¿Qué tal amigos? Soy Zeus DJ, cordial saludo y bienvenidos a mi canal. Bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo pueden configurar o hacer una pequeña configuración para sus transmisiones en cuanto al audio con el programa OBS. A veces no estamos seguros de lo que estamos enviando de pronto en nuestras transmisiones y con este programa podemos enviar tanto el audio del escritorio, como el micrófono del computador, como el de la interfaz de sonido. Entonces es bueno saber para que hagamos una buena configuración, no saturar y de pronto no tener errores en nuestra transmisión. Bueno, lo primero que les quiero mostrar es el programa OBS. Aquí tengo un ejemplo e incluso tengo aquí abierta mi página de YouTube, la cual tiene un videíto de intro para mostrarles el ejemplo. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es qué sucede cuando en esta parte donde dice audio de escritorio, le doy play a mi video en YouTube. Bueno, voy a mermarle un poco aquí. Como pueden observar aquí el OBS, empieza a registrar la canción o el audio del escritorio. Y cuando hablo, como pueden ver aquí en estos momentos, él está registrando el audio del computador. ¿Por qué les digo que este es el audio del computador? Este es el micrófono del computador porque el video yo lo estoy grabando con otro programa en el cual le tengo configurado el micrófono de la tarjeta de sonido. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es tener en cuenta qué es lo que queremos que se escuche. Como en estos momentos yo lo que quiero que se escuche es mi transmisión y quiero que se escuche bien, entonces lo que voy a hacer es enviarle el sonido desde mi interfaz de sonido. O sea, desde la misma o el mismo micrófono, por así decirlo, o el mismo aparato, de donde les estoy hablando. Este audio que se escucha aquí es el micrófono del computador y acá es el del escritorio. Lo que hago es aquí donde el escritorio, como no necesito que se escuche en mi transmisión, simplemente lo apago. Y aquí donde dice micrófono auxiliar, le doy aquí y en propiedades me aparece por defecto. Por defecto es el micrófono que tiene ya incorporado, por así decirlo, mi computador en estos momentos. Y me aparece que tengo tres opciones. Realtec, que es la tarjeta de sonido. USB Audio Codec, que es mi interfaz de sonido. Y DroidCam Virtual, es cuando yo conecto mi celular y lo vuelvo webcam. Entonces, de esta manera, mi celular me permite también grabar audio. Pero como lo que yo quiero es que se escuche de calidad, lo que hago es cambiarlo a USB Audio Codec. Le voy a aceptar. Y ahora aquí lo que está entrando es la señal de la tarjeta de audio o la tarjeta de sonido de la interfaz. No se va a escuchar, como tengo aquí muteado esto, si le doy play. Como pueden ver ya no se escucha o no se ve aquí reflejado el escritorio. Si lo quito, pero como yo no quiero que esto se escuche, simplemente lo quito aquí. Y lo dejo aquí configurado. Ahora, después de que hicimos ya este procedimiento y colocamos que el audio entre por la interfaz de sonido, ¿qué debemos hacer? Es algo muy práctico. Bueno, todas las interfaces no son iguales, pero les voy a mostrar un ejemplo de la que yo les estoy mostrando, o por la que yo les estoy hablando en estos momentos. ¿Listo? La que yo tengo es esta. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que hago es, por esta línea de micrófono, esperemos que se me haga un poco más grande, vamos a verificar. Vamos a ver si la imagen se ve mejor. Bueno, no volvamos aquí. Entonces, aquí, por esta línea de micrófono, esta es la misma línea que yo conecto a mi controlador. ¿Sí? Entonces, una ventaja es que yo aquí envío mi señal de mi controlador a mi interfaz, y de mi interfaz, por aquí la envío al OBS. Bueno, entonces lo que hago es, obviamente, debo tener conectada mi interfaz al USB, para que me permita, al puerto USB. Miren, esta interfaz viene así. Y por lo regular, ya casi todas vienen así. Vienen con su puerto o su cable USB. Lo conectamos. Si de pronto no tienen esta entrada Canon, lo pueden conectar aquí por plug. Si, aquí también estas interfaces tienen para conectar audífonos, para tener un retorno. Pero, básicamente, esto es lo que hago aquí. En Canon conecto un cable que va hasta mi controlador. Y de mi controlador envío el audio a la tarjeta de sonido. Y acá yo verifico, ¿no? Algo que les iba a mostrar también. Esta interfaz, aquí tiene la ganancia. Y aquí aparece un botoncito que dice click. Yo siempre cuando estoy probando el audio, lo que hago es mermarle a la ganancia. No dejar que este click me aparezca en rojo, como aparece aquí en este otro lado. Siempre trato de que esté así en verde, para que no se me sature y las transmisiones se me escuchen mejor. Bueno, ya después de que he hecho eso, simplemente empiezo a transmitir. También a veces estoy pendiente acá, pero igual este ecualizador de aquí, el OBS, no es muy real que digamos. A veces está saturando aquí, y en realidad no está saturando, se escucha bajito, bajito. Entonces yo me dejo guiar más por la interfaz de sonido, que por este ecualizador. Aquí lo único que hago es utilizarlo, pues para seleccionar la interfaz. Y de esta manera el audio de nuestra transmisión se escucha de muy buena calidad. Pasa directamente del controlador a la interfaz y de la interfaz al OBS. Bueno, eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. Espero les haya servido muchísimo. Nos vemos en una próxima ocasión. Y buena vibra para todos. Chao, chao.